Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal principal que te va a encantar también. Bueno, 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 lo que te traigo hoy, ¿eh? Que te traigo el resumen del primer capítulo del reality por siempre o jamás. Segunda temporada de este reality que va de hacer las paces. Os voy a explicar un poquito en qué consiste. ¿Ve? Meten a tres chicos y a tres chicas dentro de una casa y resulta que son ex. Y entonces, pues, con ayuda de una psicóloga, el año pasado era una coach y este año pues es una psicóloga, ¿no? Pues, con ayuda de ella se supone que logran superar sus diferencias. El año pasado participaron Lock Jolly y Jonathan, también Marina y Hugo y, bueno, estuvo bien, la verdad estuvo bien, estuvo interesante, pero es que en esta segunda edición, gente, qué puñetera fantasía los participantes, ¿eh? Mira, Fanny y Christopher, explosión total, ¿eh? Porque tienen que decirse de todo, ¿eh? Luego, Zoe y Josué, que a mí esta pareja, chica, a mí en la isla de las tentaciones a mí me aburrían mucho, muchísimo. Pero aquí han venido con la escopeta cargada, ¿eh? Aquí han venido, me van a gustar, me van a gustar aquí. Porque, claro, están en otro contexto completamente diferentes. Ah, y luego están Sheila y Mario. Pero no lo perdáis que, claro, como este programa está grabado, yo creo que por lo menos desde hace un mes, en ese momento que Sheila entró en el reality con Mario, ella todavía no sabía los cuernos ni que se había liado con Claudia, ¿sabéis? Entonces, que sepáis que van allí a ciegas. Se pueden oler a algo y tal, pero ellos no saben a qué programa van, ¿vale? Y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, Sheila se sube al coche con Zoe, se presentan a tal y cual, no sé qué. Claro, a Sheila la conoce poca gente porque realmente Sheila no es nadie, a ver, me refiero. Claro que es alguien, pero no es ninguna participante de reality ni influencer como tal. O sea, realmente Sheila es la ex de Mario. Es conocida por eso. Entonces, Sheila le está explicando a Zoe. Dice, es que yo no conozco a nadie porque, claro, yo realmente no soy famosa, tal. Y entonces le dice Zoe, dice, mejor, mejor. Dice, y cúbrete las espaldas en este mundillo. Pero, atención, ¿eh? Es que, claro, las puñaladas que se tienen que pegar ahí por la espalda tienen que ser tremendas. Luego se sube al coche Fanny, ¿vale? Porque primero recogen a las chicas y luego a los chicos. Se juntan dentro de la casa, ¿vale? Pero de momento, claro, la historia es que no saben qué van a encontrarse entre ellos, ¿vale? Entonces, pues se sube al coche Fanny. Hola, chicas, tal, no sé qué. Fanny siempre preparada para asistir a un reality, ¿eh? Ella siempre ahí al pie del camión, como diría Love Jolie. Y, bueno, aquello que Zoe empieza a explicar. Dice, claro, tía, dice, es que a mí Josué me acusa de que... Porque ahora ya no están juntos, ¿vale? Dice, es que Josué, dice, me acusa de yo haberle puesto los cuernos. Dice, y eso no es verdad. Dice, porque yo la relación que tengo con este chico, yo la comencé un mes después de cortar con él. Dice, y yo no tengo que darle explicaciones a nadie del tiempo que tardo en liarme con otro tío después de haberle... Es que hay que decir, gente, que es que manda huevos. Que Josué le eche algo en cara a Zoe con lo que ha sufrido ella por él y con los cuernos que lleva Zoe. Porque Zoe tiene más cuernos que un saco de caracoles. O sea, ese tío se ha portado fatal con ella. Fatal. Por favor, que le ha puesto los cuernos 50.000 veces. ¿De verdad te vas a quejar porque ella te los haya puesto uno? O sea, que también te digo una cosa. Que ella dice que no. Que ella no le ha puesto los cuernos. Pero si así fuera, si se los hubiera puesto, ¿tú qué tienes que decir? Alma de cántaro. Total, gente, ahora vamos con el coche de los chicos, ¿vale? Está Josué en el coche. Y Josué viene con un subidón. O sea, es que no deja hablar a nadie, ¿eh? Josué, a cada uno que se subía al coche, le decía lo mismo. Tío, seguro que contigo me voy a llevar de locos. Porque yo te he visto en los programas y tal. Y nos vamos a llevar de locos. Porque tal, no sé qué. Nos vamos a tope. Nos lo vamos a pasar súper bien. Y dices, madre mía, tío. ¿Sabes? Porque tampoco este es el típico reality de la isla de la fantasía, iba a decir. Pues sí, de la isla de las tentaciones. Esto es otra cosa totalmente diferente, Josué, hijo. Total, eso. Josué está en el coche y se sube Christopher. Entonces Christopher le empieza a decir que ya no está con Fanny, que ahora Fanny está con otro chico, que él sospecha que Fanny le puso los cuernos. Fanny insiste en que no. Y bueno, y luego, pues se sube Mario. Y Mario también explica su historia, ¿no? Pues yo estaba con Laura, entré con Laura en la isla de las tentaciones. Cuando salí, bueno, pues dice, me lié con mi ex, con la madre de mi hijo, con Sheila. Dice, y después lo dejé, dice, porque no estaba... Dice él que estaba agobiado. Y bueno, yo siempre he pensado que aquí en este programa hay como cómplices, como, como, como os diría yo, por parte del... esto es una sensación mía, ¿eh? Por parte del programa, como que tienen un topo entre ellos que es al cual le van diciendo aquí mete caña, tú aquí incendia. Tú aquí... no, lo digo en serio. En la edición pasada a mí me dio la sensación de que era Hugo. De verdad, que le daban instrucciones como para ahora hace esto, ahora lo otro. De verdad lo digo. Y creo que en esta ocasión, creo que es Josué el topo. Os lo digo de verdad, porque si no, no es normal. Os explico. Llegan a la casa, una casa muy bonita, hombre, no tan bonita como Villa Paraíso, ¿no? Que es la isla de las tentaciones. Pero una casa muy maja, oye, ya la quisiera yo para mí. Y bueno, llegan primero las chicas. Están sentadas ahí esperando y entonces entran los chicos. Claro, ellas se quedan mirando como diciendo vale, ahora entendemos de qué va el programa. Llegan allí y bueno, se saludan con dos besos. Christopher no le da dos besos a Fanny. Los demás sí, se saludan y tal, dos besos y tal. Y oye, de repente, Josué entra a machete. Le empieza a decir a Zoe, no, no, es que tú me tienes que aclarar a mí muchas cosas porque claro, tú y yo vamos a tener que hablar porque claro, se han quedado cosas en el tintero y claro, no puede ser porque no sé qué, no sé cuánto, tal y cual porque yo creo que tú a mí me has engañado. Eso de buenas a primeras, ¿eh? O sea, de buenas a primeras ahí en la piscina al lado de la piscina que estaban ahí de pie hablando después de darse los dos besos del saludo. Bueno, pues claro, Zoe ha cogido y se ha pirado. Luego, Christopher se ha enzarzado con Fanny porque Christopher ha empezado igual que tú que me pusiste los cuernos con Frank que no sé qué y Fanny, ya está bien que eres un sinvergüenza. Mira, no sé qué me da de ver a estos dos discutir sabiendo que tienen un hijo porque aunque Christopher no sea el padre biológico de ese niño es que lo ha criado él y lo ha querido él o sea, es que es el padre de ese niño y yo verles a ellos dos que entran en este juego discutiendo de la manera en la que están discutiendo y ella llamándole sinvergüenza a él ¡Buah! Es que es muy fuerte, tío es muy fuerte eres un sinvergüenza siempre tratas de dejarme mal es que siempre tratas yo no te he puesto los cuernos a ti supéralo, no sé cuántos y Christopher que tengo las pruebas dice, lo que pasa es que no voy a decir quién me las ha dado es que yo creo que no tiene ni pruebas ni nada y dice Fanny dice, ¿qué pruebas ni qué pruebas? dice, si estaba yo rompiendo contigo y te pusiste a hacer macarrones mientras yo te echaba de casa ¡Ay, por Dios! con los macarrones con los macarrones, nena ¿vosotros os imagináis la situación? o sea, que están... o sea, yo siempre he pensado que Christopher nunca ha querido ver la realidad él ha estado siempre enamorado de Fanny y Fanny nunca ha estado bueno, a lo mejor al principio sí pero a Fanny nosotros el público, el espectador la conocimos desenamorada de Christopher totalmente o sea, le quería supongo que por el cariño o tal pero ella estaba desenamorada de él completamente y Christopher se ha estado autoengañando a sí mismo todo este tiempo pero hasta el punto de que yo me creo esta anécdota que ha contado Fanny o sea, hasta el punto de que te están dejando, tío o sea, te están dejando te están diciendo por favor, vete y tú evadiéndote de la realidad te pones ahí a hacer macarrones con tomate ¿me explican? o sea, como diciendo bueno, yo aquí pues mira no yo me pongo a hacer unos macarrones y oye después de cenar a lo mejor con el estómago lleno y tal a lo mejor nos vamos a la cama y ya mañana será otro día que lo mismo cambia de opinión me da mucha pena Christopher os lo digo de verdad o sea, pocas personas he visto rebajarse de la manera que se rebaja él total, llega la psicóloga y se presenta la psicóloga se llama Celia ¿vale? y es terapeuta de pareja y entonces les empieza a explicar de qué va el asunto ¿no? dice vamos a ver dice aquí no obligamos a nadie a que tengáis que hacer las paces y que tengáis que que juntaros ¿no? que reconciliaros como pareja dice de eso no se trata se trata de que podáis resolver vuestros problemas y podáis llevaros lo mejor posible que vuestra relación sea como mínimo cordial entonces pues nada tiene que escoger una pareja para comenzar ¿no? porque es una pareja cada día entonces escogen a Zoe y a Josué y mira de simplemente preguntarle la psicóloga ¿cómo estáis? ahí se ha arrancado a hablar Josué y venga y venga y venga y venga y venga y no le dejaba hablar a Zoe es que no la dejaba hablar es que yo yo tenía con ella una relación súper tóxica porque cuando estaba con ella era como tocar el cielo pero cuando estábamos mal era el infierno dice y yo la he querido muchísimo pero yo no me he atrevido a dejar la relación pero la relación era súper tóxica y bueno y total se enrolla ahí y tal y cuando le pregunta Zoe es tu turno ¿qué tienes que decir? pues coge y dice Zoe dice es que yo no me siento cómoda dice yo no tengo ganas de hablar en estos momentos le pregunta a la psicóloga ¿por qué? dice porque está mintiendo en todo dice no ha dicho ni una verdad claro ahí coge el otro se altera empieza ¡no! demuéstramelo demuéstramelo demuéstrame que no sé qué demuéstrame que he mentido ¡eh! se pone así pero de verdad como un energúmeno o sea yo no puedo con este chico que engañadito nos tenía en la isla ¿eh? lo único que alcanza a decir Zoe es me gustaría que fuese honesto y que contestase ¿por qué motivo estaba conmigo? ¿por qué ha estado conmigo? ¿por qué motivo? eso a mí me gustaría escucharlo ¿eh? o sea que estoy deseando que lo explique qué es lo que hay detrás de esto ¿por qué dice Zoe eso? y luego no os lo perdáis algo que me ha mira me ha retorcido las entrañas no me ha podido dar más asco y más repugnancia cuando coge Josué y dice no tía es que tú eres incapaz de reconocer que haces algo mal dice yo al menos hago algo mal y lo reconozco que me he comportado como un cabrón contigo pues sí que yo he sido infiel también no sé qué pues sí me he portado muy mal contigo tía no sé cuánto he sido un cabronazo contigo porque tú has sacado la peor versión de mí y mira esa frase no la soporto no la soporto o sea que tú te has portado como un mierda con una persona te has portado fatal con ella le has puesto los cuernos las mil y una y encima es que es culpa de ella porque ella saca la peor versión de ti qué repelús me da escuchar estas palabras de verdad os lo digo o sea es como lo que os digo el que trata mal a una persona y después le dice es culpa tuya porque tú me has provocado porque tú sacas lo peor total que Celia la psicóloga pues bueno ha explicado a cámara un poquito cómo ve a esta pareja y dice a ver ellos dos lo que tienen que aceptar es que ya se ha terminado y que ya ha pasado todo y que tienen que pasar página y mientras ellos no comprendan que tienen que pasar página no van a evolucionar ellos están ahí estancados y venga y venga y venga con lo mismo y no esa historia ya se terminó bueno pues tendremos que trabajar en ello y tal y cual total bueno se sientan todos a comer y ahí de nuevo se lía la marimorena porque claro les preguntan los compañeros y qué cómo ha ido la sesión y tal y empieza a hablar quién Josué y truco y truco y truco y cuando ella quiere hablar ella estaba callada y seria todo el tiempo callada y seria y cuando ella quería hablar el otro la cortaba coño que hasta las compañeras le han dicho oye déjala hablar déjala hablar que es que no la estás dejando expresarse tío la estás cortando todo el tiempo y entonces pues ya os digo lo poco que ha hablado Zoe lo poco que ha hablado dice a mí lo que me ha pasado lo que me pasó es que yo me di cuenta de que ya no estaba enamorada yo ya no le quería yo le he querido muchísimo pero un día me paré a pensar y dije no puede ser que no me importe que me esté engañando con otras tías o sea no puede ser que me dé igual si a mí esto me da igual y no me duele es porque yo ya no estoy enamorada de él dice y me di cuenta gracias a mi corazón ¿no? como diciendo claro mi cabeza me decía tienes que seguir con él porque era la rutina ¿no? lo que bueno lo que había hecho durante todo este tiempo ¿no? perdonarle y perdonarle y seguir y perdonarle y volver y sin embargo el corazón fue lo que le dijo no tía que tú ya no sientes lo mismo y bueno gente y ahí se ha cortado ahí se ha cortado creo que los siguientes si no me equivoco son en pasar por la psicóloga van a ser Sheila y Mario y ¿qué? ¿qué queréis que os diga? yo esta pareja va a faltar algo va a faltar algo porque claro es lo que os digo Sheila ahí cuando entró al reality porque no es en directo o sea esto ya está grabado ella no sabía lo de Claudia si ella hubiese sabido lo de Claudia pues tú imagínate lo que hubiera sido eso pero claro ella no lo sabía yo lo que quiero es ver Gresca quiero ver peleas quiero ver pues una Fanny y un Cristofe echándose los trastos a la cabeza eso es lo que quiero ver no una Sheila sumisa y el otro mentiroso en fin gente oye está la cosita interesante iré haciendo el resumen vale que si no me equivoco es un capítulo si yo creo que es un capítulo por semana y bueno gente dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme